MÁXIMO TOMSEN Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Sinali, Ayrton Violás, Luciano Ciro y Lucas Pertossi entraron en silencio a las 10.32 a la sala de audiencias del Tribunal Nº 1 de Dolores, donde por primera vez las cámaras los pudieron captar sin tapabocas, mostrando las caras. Algo que puertas adentro había ocurrido ya la semana pasada, luego de que una versión señalara que ellos se habían reído ante la entrada de un testigo. En el sexto día del juicio por el crimen de Fernando Baez Sosa, fue el turno de los peritos y de los médicos que desandaron las huellas de la muerte. Esas que encontraron en el cuerpo del joven de 18 años cuando aseguran, ya no se podía hacer nada. Los imputados no descubrieron ninguna emoción. No desviaron la mirada para ver en un televisor junto a ellos las imágenes del cuerpo de Fernando durante la autopsia, ni se conmovieron cuando los médicos describieron con precisión los golpes que los llevaron a la muerte. Rodeados por agentes del Servicio Penitenciario Provincial, se mantuvieron en silencio imperturbables, escuchando acerca del daño cerebral que causaron sus golpes, de la violencia del ataque, de cómo Fernando no tuvo oportunidad. Graciela y Silvino, los papás de Fernando, escucharon a Carolina Guirivaldi, la médica de la ambulancia, que la madrugada del 18 de enero de 2020 llegó primero al lugar en que se encontraba el joven de 18 años, pero abandonaron la sala cuando fue el turno de Diego Duarte, el médico que realipsó la autopsia de su hijo. Y la imagen del día, sin lugar a dudas, es esta que estás viendo. Los ocho Raiders acusados por el crimen de Fernando Baezosa a cara descubierta. Y te los vamos a mostrar antes y después, es decir, la foto registrada, la imagen de las últimas horas. Empezamos con Ciro Pertossi. El cambio físico es notable. Y aparte, observen la mirada de todos, ¿no? Como concentrados apuntando hacia un solo lugar sin moverse, inmutables. Así estaba Pertossi, así ahora. Matías Beniceli, y la diferencia aquí está en el cabello. Una persona que hace casi tres años, cuando se produjo el crimen de Fernando, tenía el pelo más largo en los videos de la Cámara de Seguridad, lo recordarán porque tenía un rodete en su cabeza. Y así está, con el pelo corto, con flequillo y sentado siempre en el frente. También tenemos que hablar de Blas Cinelli. El cambio de Blas también es notable, más allá de que la foto de antes lo muestra sonriente, por supuesto, porque la mayoría de las imágenes pertenecen a redes sociales, hoy con todo su semblante serio. Seguimos con el siguiente, Lucas Pertossi. Lucas Pertossi, antes, ya después de un partido de rugby, en un club de Zárate, y el después. Siempre los cuatros en la primera línea de la audiencia, de la sala de audiencias de Dolores. Ayrton Violás, otro más, con el mentón abajo. Violás siempre en la jornada de hoy, en las anteriores también, con la mirada fija. Máximo Thompson, según todos, el que mayor cambio físico manifestó. ¿Por qué? Porque en todas las declaraciones, incluso en las cámaras de seguridad, se lo mostraba muy corpulento, muy rígido, después de haber atacado a Fernando, y hoy ha perdido hasta masa muscular. Es de todos el que más cambió su físico. Enzo Comelli, en un gesto, por supuesto, después de una fiesta totalmente diferente al que encontramos en la jornada de hoy. Y el último de los acusados es Luciano Pertossi. Misma situación, partido de básquet, y casi tres años después, en el banquillo de los acusados. Esta es la imagen del día. En la audiencia, sexta audiencia, en los tribunales de Dolores, los ocho incriminados por el crimen de Fernando Baizosa, a cara descubierta. Estamos en directo con el médico que hizo la autopsia de la víctima. Lo escuchamos, está trabajando en vivo Fernando Airis. Adelante. ¿Usted había visto, doctor, en alguna persona en su trayectoria alguna marca de zapatilla en la cara como la que vio en Fernando? No, en mi experiencia nunca. Nunca vi un... Y hace ocho años que hago medicina. ¿Y esto le pareció más que escabroso, sádico directamente? Y en todo el contexto, el contexto y luego las pruebas y uno ve los videos y ve tantas repeticiones, sí, sí, sí te... ¿Era imposible que Fernando pudiera resistir a la tamaña cantidad de golpes? Por el cuadro neurológico, por las lesiones que tenía, creo que todos coincidimos de que era imposible. ¿Qué le genera? ¿Un derrame interno? ¿Qué es lo que... Hay una desconexión del sistema nervioso con el resto del cuerpo, por lesión grave del cerebro. O sea, era imposible que sobrevivieran. Es imposible. Mucha sangre, muchos coágulos, muchos hematomas, daños. ¿Se puede determinar cuál es el golpe que lo mata? No, 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 no. No podemos determinar. Podemos decir que hay varios golpes que cualquiera de ellos pueden ser potencialmente mortales. Son todos graves. ¿Cuáles fueron los más graves? ¿El de la cara, el de la mandíbula que usted marcaba? Y te puedo decir que los golpes en la mandíbula y en la sien sabemos que son golpes de knockout, por ejemplo. Yo doy el ejemplo de los boxeadores. El primer golpe que es el que a él le pegan, ese es el que lo deja knockout, y ahí a partir de allí, sabiendo eso, le hicieron pegar. Si te puedo determinar cuál fue el golpe, sí te puedo decir que un golpe de knockout ya te deja indefenso, te desconecta, te deja una concusión cerebral y eso ya no tenés manera de defenderlo. Y por más que le hayan pegado en otra parte del cuerpo, el que hace el daño es justamente el golpe en la cabeza. El que hace el daño es el golpe en la cabeza, exactamente. Esa marca en la cara es la de zapatilla, que después se conoce que es la de Thompson. Sí, eso, exactamente. Yo me quedaba pensando también el estado de indefensión, porque si con un primer golpe lo dejan ya atónito, o usted dice golpe knockout, lo llama usted, ya a partir de allí, entre comillas, es una víctima fácil, muy desprotegida. Exactamente. El golpe knockout lo buscan los boxeadores para derribar rápidamente a su rival y quiere decir fuera de combate, entonces directamente te quedás indefenso. Yo sé que esta pregunta se la tendríamos que hacer a ellos, pero me voy a atrever a preguntárselo a usted, ¿y por qué cree que le siguen pegando cuando hasta está en el piso? Es algo que no puedo entenderlo. No podría explicártelo, porque no entra en la mente de alguien que estando indefenso en el suelo le siguen pegando como... Es lo que nunca ha habido algo así. Lo que más cuesta entender, doctor, ¿no? A todos nos pasa lo mismo. Usted ha trabajado con situaciones de golpes acá en Villagés, se la han pasado en otras oportunidades, pero nunca con esa gravedad, con esa hazaña. ¿Qué es lo que les más llamó la atención del cuerpo de Fernando? No, como te volví a reiterar, te vuelvo a reiterar, son las lesiones tan acumuladas en una sola parte del cuerpo. O sea, en este caso la cabeza. Había un objetivo claro que era pegarle la cabeza. Da la sensación... Y por lo que decía el cuerpo, por lo que informa el cuerpo, sí. Doctor, ¿qué sintió usted hoy cuando entró a la sala de audiencias? Quería usted hablar, quería aportar para que se haga justicia, obviamente, pero ¿qué sentía usted interiormente? No, eso, poder declarar y, como te dije, exponer mi trabajo y defenderlo a mi trabajo para que se esclarezca los mecanismos de lesión y la causal de muerte. Entonces, a la calle Gésel y trabajar acá en el hospital, quizás esas ganas se duplicaban o se triplicaban, me imagino, por todo lo que significó y marcó el caso también acá en Villa Gésel. Claro, no estamos acostumbrados a este tipo de cosas en Villa Gésel, en un lugar tan lindo, para... Uno ve siempre, en los años que estoy acá, yo soy de Misiones, pero vivo acá hace 6 años, 7 años, y ve tanta juventud que viene a pasarla muy bien el verano y se divierten y, bueno, que pasen estas cosas. Usted dijo que había tomado contacto en alguna oportunidad con los papás de Fernando. Ahora, ahora, hoy, cuando fui a declarar, sí. ¿Y qué fue cuando se encontró con su mirada, con la mirada de los padres? Y sí, le di un abrazo a la mamá, al papá, y bueno, nada, ponerme a su disposición como todo el mundo. ¿Le dijeron algo ellos? No, gracias, gracias por el trabajo. No, la verdad que son personas que te conmueven. Te sacan, te sacan. ¿Tienen una...? Un ángel, tienen un ángel especial que los abrazas y es como que te da ganas de no soltarlos, digamos. Sí, sí. Creo que es la sensación que tenemos todos, ¿no? Vas allá de la injusticia, de lo que sucedió, pero que ese papá y esa mamá es como que terminan también marcando algo que no tiene que volver a pasar, doctor. Los mirás a la cara y ves gente que no tiene maldad y que nada, simplemente te genera una paz interior. O sea, que están buscando eso, paz para ellos mismos, digamos. Doctor, cuando usted tuvo que comenzar a analizar los golpes en el cuerpo, ¿pudo determinar qué cantidad hay? Tal vez sea una pregunta audaz, pero ¿qué cantidad de golpes fueron impresionantes? Usted me decía, no solamente en cabeza, hígado, etcétera. No, la cantidad no, porque hay muchos golpes superpuestos, digamos. Hay no tanto la cantidad de golpes, sino la ubicación y la intensidad del mismo. ¿Y crees que fueron casi quirúrgicos esos golpes, que sabían bien dónde pegaban? Bueno, podríamos decirse que si vas solamente a un lugar reiterado, en este caso la cabeza o el mentón, ¿sabés lo que querés? Y lo mismo en el hígado, como usted decía, ¿en las costillas intercostales también? En la parte hepática, bueno, eso se descubrió ya en el examen interno. No tenía lesiones por fuera, por eso. Ajá. ¿Y eso qué significa? Usted dice, no tiene... Recibió traumatismo cerrado de abdomen, o sea que no hay una lesión evidente por fuera, pero sí por dentro se encontró el órgano dañado. Fuera la sangre, simplemente por lo que generan los golpes en la cabeza. Si hubiera existido el milagro de que este chico podría haber vivido, ¿podrían haber sido también consecuencias graves neurológicas o físicas después de esa golpiza? Y ni siquiera te puedo hablar de una sobrevida. O sea, por las lesiones que uno ve, no creo que se haya podido salvar, pero sí, una secuela, si pudiese o tuviera ese milagro, seguramente... El testimonio de Diego Duarte es el doctor de la policía científica que llevó adelante la autopsia del cuerpo de Fernando con detalles realmente estremecedores. Y nos vamos ahora a Dolores con Alejo Santander, cuarto intermedio esta mañana. Y una jornada, Alejo, sobre la cual hizo referencias Fernando Burlando. ¿Es así? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Guille. Así es, hizo referencia Fernando Burlando a la jornada de hoy. Una jornada que comienza, da inicio esta sexta jornada, a una semana técnica. Una semana en la que se van a ir turnando los médicos, los peritos, los técnicos, para, claro, ir directamente sobre el análisis de lo que fueron las imágenes y también los estudios sobre el cuerpo de Fernando. Por eso, en el día de hoy hubo, de los siete testimonios que se recabaron, algunos de muchísima importancia. El primero, quizás el más importante, el que acabamos de escuchar, el del doctor Diego Duarte, ¿no? Y esto que él decía, que prácticamente no había forma médica de salvar a Fernando Baez Sosa. No fue una cuestión de haber llegado antes o después. El ataque fue brutal, dice él, como nunca vio en su carrera profesional. También estuvo la doctora Carolina Guiribaldi, que es la médica de la ambulancia que llega en primera instancia y que también aporta un dato muy importante. ¿Cuál fue ese dato? Bueno, da por tierra con la posibilidad de que se haya aplicado mal la reanimación al cuerpo de Fernando y que eso haya podido influir en el desenlace fatal. Dijo la doctora que es imposible. En toda su carrera nunca vio, no hay forma de que ese tipo de práctica genere alguna de las lesiones que a Fernando lo terminaron llevando a la muerte. Y en tercer lugar, para destacar, un perito, Ramón Rueda, claro, un integrante de la policía bonaerense que relevó los registros fílmicos. Un video en el que pareciera Thompson hace un gesto con el que vaticina lo que iba a venir después. Claro, esto es materia de investigación, de opinión, es lo que el perito aporta y lo que lógicamente Fernando Burlando y su defensa, su equipo de la querella también abogan. Para ellos, ellos eligen hacer esta interpretación. Pero si les parece, escuchemos lo que decía justamente Fernando Burlando a la salida de estos tribunales sobre el análisis del día. La autoría aditiva que es lo que nosotros venimos, o autoría funcional, aquí todos participaron, todos hicieron... Fíjate, hoy hablaba el doctor, habló de la borde de un círculo que formaron sobre Fernando. Entonces, si vos vas a considerar en un homicidio calificado que una persona que impidió que le salven la vida, pero a los golpes y con la misma actitud salvaje que el propio homicida, vas a considerar que es una situación diferente, estamos todos locos y mudémonos de Argentina. Cada golpe fue un tiro. Pensá que hoy pudimos observar cuáles fueron las lesiones que le provocaron a Fernando. Tenemos un hígado que tiene un corte de 7 centímetros, o sea, el intestino grueso, o sea, golpes internos muy graves, todos los golpes. Bueno, ni hablar la pisada en su cuello, los golpes que recibió en su cuello, los golpes que recibió en su cabeza. Fue algo... Fueron disparos. Fueron disparos. Peor que disparos. El testimonio y los detalles son estremecedores. Ahora, con respecto al gesto que habría hecho uno de los jugadores de rugby adentro del boliche, el que hacía referencia hace un ratito nada más, era una amenaza de muerte prácticamente, dicho en otras palabras, porque la descripción era el dedo índice pasándoselo por el cuello mirándolo a Fernando. Para la querella es así, como decíamos recién, es materia de interpretación. El registro, así lo dice, quien relevó ese registro, Ramón Rueda, es lo que hoy dijo también en relación a esa seña. Y claro, burlando va sobre lo mismo. Dos detalles chiquitos, pero muy importantes, que también sucedieron en el día de hoy. Al momento de prestar declaración, Diego Duarte, los papás de Fernando, Silvano y Graciela, decidieron retirarse de la sala porque no quisieron ver las imágenes de la autopsia de su hijo, lo que tiene total lógica. Pero tampoco quisieron ver esas imágenes ninguno de los ocho acusados que se mantuvieron mirando hacia el frente y continuaron también con este silencio, este silencio que ya lleva más de casi tres años. El 18 se van a cumplir los tres años. Y claro, en medio de todo esto, lo que a ellos les puede generar es parte de una estrategia, no es parte de una estrategia, solo ellos lo saben. Pero sus palabras son quizás las más esperadas, porque todavía no tenemos la versión de ellos sobre lo que ocurrió esa noche ni siquiera para defenderse. En el día de mañana se va a terminar con una declaración que quedó aquí por la mitad. La de Javier Laborde, quien analizó los chats que esa noche se ha enviado el grupo de los ocho imputados. Y también otros técnicos que van a venir a intentar echar luz sobre todo lo que fueron las perillas y análisis que siguieron a la muerte de Fernando Báez Sosa. Alejo Santander, muchas gracias por la información. Saludos. Bernardo Diches es el fundador del club náutico Arsenal de Zárate. Es el club donde jugaban los acusados de matar a Fernando. Los conoce desde muy chicos y también conoce a sus familiares. Y asegura que lo que ocurrió en Villa Gesell fue un accidente y que tampoco fue un hecho organizado. Escuchalo. Lamentablemente peleas hubo, hay y va a seguir habiendo. Fue totalmente un accidente. Esa es una de las barbaridades que dice, que es un grupo que salió a matar, que fue organizado, etcétera, etcétera. Eso es una payasada total. No comparto y por el respeto que tengo que tener ante la víctima que es Fernando, una locura. Nadie puede compartir eso. Es más, estoy de acuerdo que tengan que condenar a los culpables, pero como cualquier juicio, tiene que ser condenado por el juez, los abogados y los testigos. Y no la parte mediática, que lamentablemente influye muchísimo en esto. Ahí lo escuchabas, Adice, quien también en esta entrevista telefónica, en un medio radial, se refirió a que no todos tuvieron el mismo nivel de participación en este caso. Lo que sé es que no son asesinos. O sea, perdón, lo quiero aclarar. Mataron a una persona, tienen que pagar por lo que hicieron. No fueron los ocho, y me parece que lo tiene que juzgar el juez, los abogados y los testigos. ¡Gracias! ¡Gracias!